Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí después de, bueno, unos problemillas con el ordenador puedo volver a grabar, a ver si todo va bien, nuestro capítulo de Uncharted y continuar con la historia que realmente a mí me está enganchando mucho y me está gustando mucho quedamos, bueno, en el capítulo 12 que pone en el mar y se supone que íbamos a ir a una isla o algo así de Madagascar ya no me acuerdo muy bien, habíamos quedado en que íbamos a ir así, así que le vamos a dar a continuar y no sé si tiene que cargar claro que tiene que cargar, normal venga, vamos rápido venga bueno, a ver si me acuerdo de los controles ¿por qué yo ya no soy muy habilidosa como para una indígena? vale vale, ahí es lo que empezamos al principio, ¿no? con tormenta y persiguiéndonos nosotros, ¿no? creo 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 que se come una cerveza segura ¿ves? a dar un paso atrás y apreciar lo lejos que hemos llegado si, este se ha casado, posiblemente se vaya a divorciar por tu culpa venga, hombre majete escucha, hermanito se le pasará si logramos llevar ese tesoro ¿no se le pasaría? ¿te vas a decir tú? que eres una eminencia con mujeres sí, señor quizá ella tú que estuviste 15 años en la cárcel he hecho esto demasiadas veces qué pasada de agua, eh ya me molaría estar a mí en una planita así oye, además, con el calor que hace sí, señor no sé, lo imaginaba más grande sí, es evidente que estamos en el sitio correcto buscaré un sitio para desembarcar ah, tengo que y dónde hay un sitio para desembarcar hombre, ¿por quién va a ser si no? así que puede que Libertalia sea un pequeño refugio ¿pero qué puede pasar? sea una cabaña o un árbol o puede que Iberi gastara toda su fortuna en poner en marcha su búsqueda del tesoro y se quedara sin dinero para construir Libertalia por ahí hay algo bueno, eso seguro que está hecho por el hombre hecho por piratas o sea, que hay que dar la hueta, ¿no? a ver, aparte de la demencial búsqueda oficial del tesoro Iberi se lo montó bien yo por aquí no veo nada para desembarcar ¿tengo que acercarme acaso? ah, vale pues era acercarme a la tierra me cago en la leche yo pensé que era buscar un que había que buscar una especie de puerto o algo así no anda cojones por aquí no voy a poder ir, ¿verdad? ah, mira, se dio unas escaleras ¿no? aparecen escaleras eso eso de ahí ¿eh? aquí hay algo, vale eso, eso tú haces y no vayas que haya víboras o culebras o escorpiones o bichos o sea, ¿que aquí no puedo hacer nada? bueno, pues si no se puede hacer nada pues seguiremos subiendo pero supongo que tendríamos que poder hacer algo ahí vale aquí llegamos a lo alto bueno, la verdad que esta playita yo unos días me iba la verdad yo unos días eso sí con servicio todo incluido de hotel vamos no me iba a vivir la vida así como así las cosas como son yo me consideraría una persona nata nata digo eh o sea, todo lo contrario como para estar en plan supervivencia extrema vamos con el asquito que me dan a mí los bichos y las cosas y que soy incapaz de matar un bicho o sea, un mamífero para comer y que soy buh muy aprensiva que va, que va, que va, que va no yo hotel, cinco estrellas todo incluido y playita privada espera vamos a dar la vuelta por aquí no vaya a ser que haya algo escondido también no en principio no hay nada escondido vale yepa pues vamos a entrar entonces uuuh, que oscuro vale pues hay que subir vale hay que subir porque no hay otra opción tú eres tonto hijo mío tú eres tonto y no se puede hacer nada uuuh uuuh espera, espera, espera vamos a mirar bien vale ¿qué más? ¿ahora por aquí? venga ahora yo flipo lo que aguantan aquí las construcciones vamos ya me dirás y por aquí tengo que ah, porque trepar por estas sal... vale uuuh como deslumbra esa luz por aquí no hay nada, ¿no? ¿eh? ¿por qué se ponía ahí? ¿por qué? ¿por qué hay ahí? bueno, nada seguro que es un efecto del ordenador o algo por aquí por aquí por aquí ¿no? no vale ah, vale vale, vale ah, pues mira hay que... hay que subir hay que subir sube hijo, sube sube ah, le estaba dando al... al... le estaba dando lo que no era básicamente le estaba dando lo que no era venga ole, ole, ole vale hemos llegado arriba de todo y hay pista hay pista eso, anota toda anota mmm que pereza me estaba dando grabar hoy como el diaca que hace madre mía es lo que hay vale menudo mirador ¿no? que viente hacia donde ¿no? hacia donde tenemos que ir ¿qué pasa? no se puede ver tendremos que ir allí enfrente ¿no? la flecha dice que para allá hay que ir a la playa o sea hay que bajar todo esto otra vez en serio hijo mío venga va para abajo no se puede bajar todo sí, hombre se puede bajar todo vale entonces hay que ir hacia allá hacia la playica espera ¿es aquella cosa? no yo creo que era para allá yo creo que era que era de este lado ¿no? sí, ves está ahí está ahí ¿y si me tiro desde aquí? ah pensé que rompería el coso vale me mal cae arena chaval si no te dejas los dientes vamos dice que para allá pues sabes que te digo que tengo ganas de echarme un pañito hay que bajar mira que agua mira que agua ahora solo falta que me venga un tiburón y me mate vamos hay que ir para aquí eh pero aquí hay otra flecha que dice para allá espina sigamos esas flechas a ver a donde llevan mira y yo haciendo aquí al gilipollas ¿no? tío ahí a ver ya hacía el rato que podías hacer pie ¿no? y esta lleva para allá para la nada no puede ser no puede ser aquí tiene que haber algo pues no ¿dónde? 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 yo me he ido yo me he ido ¿dónde estás? ¿dónde estás? que mire dónde ah ahí arriba vale es que se me va un poco la pinza ¿no puedo subir por ahí? no ¿y por aquí puedo ir? no si ya no puedo trepar como un mono no a ver hermanísimo oye dame ideas ¿no? no puedo subirme desde aquí ¿en serio? no puedo subirme al barco me cago en todo pero y el otro me sigue el muy tonto el culo me sigue vale me he metido no sé si donde debería de meter o sea no sé dónde me he metido supuestamente tenemos que subir por ahí pero no sé es que este es muy listo y tuvo que aparcar en mitad de la nada o sea no podía meter el barquito un poco más para aquí no 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 vaya a ser ¿no? consejo a ver espera consejo en serio ahí no puedo mirar el consejo tengo que mirarlo desde aquí consejo quiero consejo eso no es consejo no me has dado consejo vaya hostia puta es que me da por ir nadando para allá ¿eh? clavo en la leche sí hombre métete en las hélices tío ¿cómo subo? joder si eres un normal está dando a la tecla que no era quítate de en medio tarao supuestamente la cosa enfoca para aquí ¿aquí hay algo? aquí hay una medio una medio una medio playa vale pues vamos a indagar ¿dónde? wow vamos a tener que subir todo por ahí por eso está tan jodido por ahí no puedo no puedo ir si al final nos vamos a dar aquí un voltio de los buenos vale espérate 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 vamos a chocar ahí que te peten hombre voy a ver si puedo subir aquí y de aquí a aquí hombre digo yo que podremos ir a algún lado desde aquí ah no pues va a ser para un tesoro solo he hecho el tontonaco para un tesoro ¿y qué? ¿se puede abrir? y de aquí podré saltar al agua digo yo ¿no? ah vale vale consejo ¿qué pasa? sigue las flechas de piedra ya 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 sigue las mira y me van a tocar la moral y todo veo otra de esas flechas ¿dónde? ah aquí abajo espera espera ah esto no lo veía yo y dice que para allá aquí hay otra sí hay otra y dice que para allí uy madre mía el amor hermoso ¿y esta para dónde dice? para allí y me están mareando básicamente ¿qué me está diciendo que vaya para para el montículo donde están los barcos esos enterrados ¿en serio? pues vale pues vamos a indagar ¿no? joder que gustaco de agua tío que envidia me está dando de verdad vale vamos a indagar por la zona consejo sigue las flechas ya ya voy a tomar por culo ¿cómo que para bucear? ah voy a bucear espera voy a coger aire aquí no tengo medidor pero pero no me fío y tengo que entrar por ahí así que oye esa musiquita no me la pongas así me he perdido me voy a morir tira para arriba tira para arriba tira para arriba para arriba para arriba para arriba para arriba que te estás vale no he muerto de puto milagro no puedo subir por las piedras en serio mongolitos hombre no sé que vas a dar un saltito de maricona me vas a decir que no puedo ir por las piedras allí hay otro pues nada vamos para allí a ver para donde nos dice que tenemos que ir marco olvídalo no seas vago nathan hombre ya y tú que haces buceando por ahí pero es todo todo culo vamos a ver qué flecha la de antes que me decía no sé para dónde sigamos la flecha a ver dónde llena a ver para dónde me dice para allá vale para allá y ahora este me dice que para allí joder tío me estáis mareando en serio supongo que la lancha cabrón eso es buena señal o no vale una cueva secreta y escaleras qué prometedor vale quieres subirte ahí coño es que aquí hay algo y no sé si es que es para otro secreto el otro me sigue con un monito mirata secreta gigante joder claro bueno yo creo que espera solo un poco más arriba podemos columpiarnos desde esa rama suele pensar la de bichos que diría haber por ahí que de bichos había ahí abajo ya bueno como yo no sé cuántas veces o sea que había que subir desde un principio por allí o sea da igual da igual yo soy así di que sí hombre di que sí ¿dónde vas chaval? espérame uy mira otro tesorito volvemos al principio vale pues vamos para atrás que tú ya estás ahí marico vale espérate porque por aquí ah también podía haber ido por allá que podía haber saltado vale vale y aquí porque tengo para escalar espera si ahí tengo para escalar es que algo hay ¿dónde vas? hijo hijo no tienes luz digo yo tío no te vayas por venga 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 por aquí si vale todo el día trepando y reptando a la glamurosa vida del buscador de tesoros vale vale y a ver si estoy yendo bien a lo mejor me estoy metiendo por un sitio que me suele pasar me meto en sitios que no tengo por por meterme por buscar cosas y luego resulta que no es por ahí ¿ves? no es por ahí ah mira mira hemos venido aquí no se para qué ah ya no puedo pasar para ti me cago en sus me cago en sus vale supuestamente hay que seguir subiendo entonces ¿no? o no se puede espera vamos a ver aquí algo he hecho yo mal vale algo he hecho yo mal porque a lo mejor desde aquí ya podemos tirarnos desde el sistema de poleas o no o no por ahí puedo ah mira ¿ves? por aquí tengo un camino vale ¿y por aquí se puede hacer algo? si vente si te vienes me ayudas a coger esto tío si no pues no me toques la moral ¿sabes? por si me tiras una cuerda tranquilo que ya vas a ir tú y rompes el ¿ves? ya me busco yo la vida hombre que diga ¿qué? tontolaba vale 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 creo que intuyo lo que hay que hacer que yo lo intuya ya es es mucho decir vale ahora madre mía no la cagues no la cagues lo bueno es que no queda nadie para decirme lo idiota que soy ¿what? ¿what? ¿ya estás aquí arriba? ah venga 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 ¿qué? 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 ¿qué salta ¿hacia dónde? ah vale 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 y ahora teníamos esto para moverlo todo va bien vamos a seguir bien lo vale iba a tirar esto para abajo pero me lo he pensado porque no vaya a ser que no lo tenga que tirar para abajo y tenga que moverlo para algún otro sitio que todo todo puede ser vale vale hay una cruz pero no me dice nada oh como deslumbró la luz esa eh mira que trabajo más bueno vale vale vamos a ver podemos ir hacia allá como claro aquí hay esto me pica la nariz pero no me deja me dice que tal pero no me deja yo por mi saltaba pero me voy a caer en las piedras fijísimo fijísimo y hacia ese lado no hay nada que me da el suñito vale esto por ahí no puedo ir y por aquí nada vale esto supongo que tendremos que tirarlo si te he subido pero yo soy muy capaz de caerme otra vez aquí ¿qué pasa? no lo puedo empujar no lo puedo tirar vale 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 pues nada con eso no se hace nada bueno a ver ¿qué? ¿me dices algo hermanísimo? porque yo por mi cuasi saltaba lo que pasa que yo soy muy así y luego y luego me pego unas hostias y me muero que no me das y yo creo que de ahí ahí no no por muchos cálculos va a ser que no va a ser que no va a ser que no vamos a ver ¿por qué me pone la mierda esa del árbol? no lo entiendo no lo entiendo